Llevamos mucho tiempo queriendo hablar de pena de muerte, ¿no? Sí. De hecho, alguna vez lo hemos prometido en un capítulo, nos lo han puesto por comentarios, hemos dicho, haremos un capítulo, haremos un capítulo, haremos un capítulo. Pero, ¿cómo surge que lo hagamos hoy? Es una de estas historias de la intrahistoria de Terregnota que yo, si queréis, lo cuento. Pirata, se le pone en la polla que quiere hablar de esto hoy, y entonces lo pone hoy en el calendario y luego el hijoputa no viene. Y dice, tú, tú, tenemos que hablar este día de pena de muerte, tío, porque es un tema de mazo, pepino, no sé qué, tal, lo pone en el calendario y decimos, oye, ¿quién se viene este domingo? Dice, pirata, no, yo no puedo, estoy liado y tal. Vale, vamos a hablar de pena de muerte. Está todo agendado y... Nosotros lo que hemos hecho es demostrar que las manchas de sangre se corresponden con un rostro que tiene todas las deformaciones del rostro del hombre de la sábana santa. Y además, en los mismos sitios de la misma cabeza están, mejor dicho, en el desarrollo de toda la cabeza, las heridas punzantes que aparecen en la sábana y en el sudario coinciden. ¿Problema que teníamos? No teníamos cadáver, afortunadamente. Si nos hubieras encontrado cadáver de Cristo por ahí, sería un desastre. Pero no está el cadáver. Entonces, hemos tenido la grandísima maestría del profesor Miñarro, que es uno de los imagineros, yo creo que el más grande que hay ahora mismo en España, que nos ha proporcionado, ha hecho un estudio geométrico muy serio, ha reconstruido el cadáver del hombre de la sábana santa y con el rostro, con todas las deformaciones que se ven en la síndone, y si tú colocas el sudario en ese rostro, encaja y se entiende perfectamente dónde hay un corte, dónde sale el líquido por la nariz y por la boca. Es decir, ahí poder reconstruir cómo estuvo mojada la cara, con sangre y líquido pulmonar, y cómo esas manchas han quedado en el sudario. Por favor, compañeros, no hablemos de... Cuidado con la ley de memoria democrática, y siempre que hablemos de Franco, hablemos de este Franco, ¿verdad? A ver si se ve... Matiato de Franco Matiato. Eso es, eso es. Cuando digamos qué buen cantante era Franco, nos referimos a Matiato. Cuando digamos qué cachalotes pescaba Franco, era Matiato. Y cuando hablemos de cómo gustaba en España Franco, pues Matiato. Ah, ¿y a quién le dedicó Víctor Manuel esa canción titulada Un gran hombre? Franco, Matiato. Matiato. Mira, una de las cosas que digo en el libro, que mencionabas antes este, que es el que, bueno, es como mi criatura, ¿no? Es ser ejemplo de pequeños grandes líderes. Una cosa que digo en el libro es que cuando tú ahora dices palabra de honor, suena a vestido de chica. Es que es verdad, tío, pero antes decías, o sea, yo me acuerdo cuando era chaval que decía, oye, palabra de honor de que esto que te digo es verdad. Es decir, tú ponías tu honor como garantía de lo que estabas diciendo. Claro, ahora que la gente no tiene honor, pues es como que es todo mucho más ligero. La verónica es un constructo, es decir, es una invención que hacen, o sea, es decir, vamos a ver, voy a decirlo de otra manera. Cuando los cruzados van a Tierra Santa, se encuentran que toda Tierra Santa está llena de imágenes de Cristo, con el rostro de Jesús dentro de una aureola de un círculo y esa imagen les dicen que es la vera icona. O sea, la vera icona es la verdadera imagen, ¿no? La verdadera icona. Y entonces, y ellos les cuentan una leyenda para explicar esa cara. Los otros sabemos, y eso es lo que yo he defendido en mi tesis y creo que está demostrado, que lo que estaba allí guardado era la sábana doblada en cuatro por dos, o sea, es decir, en ocho pliegues, dejando visible solamente el rostro, porque como he dicho, la sábana santa era una cosa que no se podía enseñar, era una cosa esquerosa. Desde el punto de vista cultural judío, una cosa que hubiera tocado un cadáver, no se podía ni ver, vamos, o sea, entonces, pero no se podía tirar. Tanto la sábana como el sudario eran cosas que tenían la sangre de Cristo, no se podían tirar, pero no se podían exhibir. Entonces, para legalizar la sábana lo que hace es que la doblan y lo colocan debajo de un manto de oración judío con un agujero en el centro para que se vea el rostro. Y se inventan una leyenda, o se va desarrollando una leyenda según el cual, pues Jesús se habría secado el rostro con una tela y entonces habría quedado el rostro impreso allí. Esto es lo que cuando los cruzados llegan a Tierra Santa y les cuentan la historia del rey Abgaro, que había recibido de Jesús una imagen que se había producido por ese contacto con su rostro, pues ellos terminan convirtiéndolo en la Verónica. Entonces, o sea, si haces un estudio hacia atrás de la leyenda de la Verónica, es la misma historia del rey Abgaro, del rey Abgar. De hecho, Santo Tomás, a ver si encontramos la cita, porque no la he buscado antes, pero la he encontrado. Hay una cita que dice Santo Tomás, que lógicamente denuncia la pena de muerte, como es un abuso, pero hay un momento que menciona que a veces por el bien común de la sociedad, perdón, por el bien común de la comunidad, la sociedad se debe permitir prescindir determinados individuos, como legitimando que en algunas circunstancias, y de hecho la doctrina social de la Iglesia en alguna ocasión afirma que hay ciertos reos que aún siendo peligrosos en la propia cárcel, porque son totalmente indomables, pues es que se aplica la pena de muerte. Este régimen, el régimen franquista, es un régimen conservador, de derechas, social, católico, y poco más, se le puede decir. Incluso la mayor parte de los ministros de Franco y de esas familias no eran monárquicos. Habían quedado hartos de Alfonso XIII y de cómo se había comportado él, primero con Primo de Rivera y luego con la huida que tuvo el 14 de abril del 31. Y Franco impone la monarquía porque él era monárquico. No su régimen, pero él sí. A ver, autoritas. La autoritas es la autoridad. Una persona con autoridad puede incluso no tener estudios, pero es un profundo conocedor de algo y que lo que dice es certero y eso le da una credibilidad de tal manera que lo que dice, allá vamos con él. Fenómeno. Eso sería la autoridad, el autoritas. Y el potestas tiene que ver con el poder. Es decir, muchas veces hay quien se va a la posición de poder que tiene por encima de otros para mandar o para dirigir o para ordenar o para lo que sea. Hicimos una datación y nos dio siglo VIII. Y entonces dijimos, fantástico, porque si nos llega a dar siglo I, le hemos pringado absolutamente. ¿Por qué? Pues porque era prácticamente imposible que diera la datación correcta cuando se trata de una tela tan manoseada. Es decir, cuando la gente te dice el carbono 14 es muy exacto, pues depende de cómo sea la muestra. Si tú coges un hueso que encuentras en una tumba que nadie ha tocado, le haces un carbono 14, es muy posible que te dé la fecha exacta. Pero, como han ocurrido muchas cosas en estos años que se están haciendo dataciones con carbono 14, por ejemplo, te dicen, no le debe dar el sol, no se debe tocar con los dedos, no se puede poner en algodón, porque las fibras de algodón te pueden alterar el carbono. No se puede tal, o sea, hay un montón de cosas. La pena de muerte generalmente implica que un tío se pasa en el corredor de la muerte entre 15 y 20 años. Es la media de permanencia esperando una ejecución. Entonces, toda una persona la condenas a muerte porque es una persona súper mala que ha cometido un delito que es intolerable absolutamente por la sociedad y ese tío lo mantienes durante 15 o 20 años en un estado de total tensión. Además, es una persona absolutamente desahuciada, sabe que va a morir y, por tanto, no lo puedes juntar con el resto de presos, no puedes darle ningún margen de libertad, porque es una persona que no tiene nada que perder. Entonces, si se junta en el patio con otro preso y alguien quiere asesinar a otro preso, le va a coger a este pollo y le va a decir, toma este dinero o tu familia va a disfrutar de este dinero y tú te lo cepillas. Conclusión, tiene lo malo de la pena de muerte que es que te cargas a un tío y tiene lo malo de la no pena de muerte que es que mantienes a un tío durante 20 años. Entonces, la pena de muerte para mí solo tiene sentido si al reo te lo cargas en 3-6 meses. Pero si vas a aguantarle durante 20 años, socio, ya te has gastado un pastizal y, encima, ya te digo, estás generando un problema dentro de los propios centros penitenciarios que tienes que tener regímenes separados, tienes que tener espacios separados, guardias separados para las personas que están en esas circunstancias. Conclusión, si no es rápido, no vale la pena. Y si es rápido, es muy difícil garantizar que nunca haya un error judicial y que no te cargues a un tío que no debías haberte cargado. Así que, tal como lo veo yo, si quieres garantizar los derechos fundamentales, tienes que ser lento y, si vas a ser lento, no tiene sentido cargarse a un tío. Es como yo lo veo. Y sobre José Antonio, pues es cierto que hubo intentos de rescate. Eran intentos muy difíciles porque, claro, José Antonio era una pieza de gran valor para las izquierdas. Franco los apoyó todos. No hay ninguna duda de que él trató de que se liberase a José Antonio. Incluso también se ofreció, se había capturado el hijo del largo caballero y se ofreció un intento de intercambio que al final no prosperó. Pero los nacionales, para que se vea el carácter de cada uno de los nacionales, no fusilaron al hijo del largo caballero, como hicieron los defensores de la democracia, no solo con José Antonio y en el mismo día en Alicante, con dos falancistas y dos carlistas, y con los hijos del general, bueno, coronel. Entonces, José Moscardo. Cuando eres alguien, eres alguien, ¿qué tal me voy? Después de tener tu máster 1, tu máster 2 y tu máster del universo, eres alguien cuando en una reunión, pues haces una cagada y lo reconoces. Oye, chicos, perdóname, pero preparando esta hoja de cálculo, pues mira, aquí me tiré la pata y he arrastrado este error hasta donde estoy, que es este tema y por eso esta desviación. Para ver, ser humilde nos ayuda a mostrar la verdad de nosotros mismos. Porque claro, también, entre comillas, nos han enseñado a que líder es el que brilla. ¡Guau! Pero aquí el clero, que es masculino por lo que se ve, pues no hace ni puñetero caso. Entonces, bueno, ¿qué dice la iglesia? No nos vayamos por la tangente, si no me voy a considerar un rojo peligroso. ¿Qué haríamos si las madres? Claro, claro, pues eso. Pues lo que dice es que no es obligatorio creer las reliquias, lo que pasa es que sí que se considera que una reliquia que esté venerada más de 100 años se considera venerable. Es decir, se puede venerar una cosa que tenga una tradición superior a 100 años. Bueno, el sudario y la síndone, pues tienen tradiciones de miles de años, ¿no? O sea que, es decir, por lo menos mil, seguro. Bueno, entonces es evidente que tienen el tratamiento de reliquia y la iglesia no se moja. Dice que no son ellos los que tienen que decir si esto es auténtico o no. Juan Pablo II lo dijo muy bien delante de la sabana santa cuando dijo que no tratándose de una cuestión de fe, y esto es literal, no tratándose de una cuestión de fe, la iglesia carece de competencia para determinar la autenticidad de la sabana santa. Pues con el sudario lo mismo. Entonces yo sí pondría trabajos forzados. O sea, creo que luego hablaremos de eso. Pero sí diría, vale, tú a la cárcel forever, te quedas ahí, y si no trabajas no pasa nada, te vamos a poner el techo, la celda, y un poquito de agua, y un poquito de pan todos los días. Ahora, todo lo que salga de ahí, ¿quieres cambiar de ropa? Te la trabajas. Y entonces trabajas para la cárcel y tal. Y entonces es lo que yo haría como trabajos forzados. Que es decir, todo lo que no sea supervivencia, todo lo que sea vivir, te lo ganas tú con tu trabajo dentro de la penitenciaria. Vamos, ¿qué habría pasado si jugamos aquí a la historia contrafactual si José Antonio hubiese sobrevivido? Pues vamos a ver, Franco era el que conocía el Estado, con Franco estaba todo el mundo, incluso la inmensa mayoría de los falangistas de la anterior de esa guerra, José Antonio Girón de Velasco, José Luis Arrese, Rafael García Serrano, etcétera, etcétera. Y yo creo que no habría pasado nada, pues algunas pequeñas protestas, como en el momento en el que Franco decreta en Salamanca la unificación, sale el decreto de unificación por el que se crea esa cosa de Francia española tradicionalista y de las JONS, en la que se integran todos los grupos de derechas, pero no habría pasado nada. No voy a dar muchos datos porque esto es de cárcel, pero este castigó a unos chavales en plan, pues había pillado haciendo pellas o lo que sea y tal. Y entonces los chavales le dijeron, no, te prometemos que no va a volver a pasar, no sé qué y tal. Y entonces este dijo, este es un gran líder, o sea, yo eres una persona realmente muy genial, y dijo, vale, me parece muy bien, dice, pero tiene que haber una consecuencia si volvéis a, o sea, si falláis a vuestra palabra. Bueno, entonces los chavales le dijeron, mira, si te fallamos, si te mentimos, si volvemos a hacer pellas, nos das azotes con el pantalón bajado. O sea, nos bajas el pantalón y nos das de azotes, y entonces le dijo, bueno, ¿cuántos azotes? Pues no, bueno, veinte o dos que fueran. Bueno, la verdad es que sí que se puede contar, porque lo cuenta en un libro, en el que cuenta cómo fue rector de un colegio y tal y cual. Y el caso es que a la semana siguiente le fallaron. Claro. Porque claro, fueron al despacho y dijeron, oye, que te hemos fallado. Y entonces este tío dijo, claro, ¿qué cojones hago ahora? Porque es que si les digo, os bajáis los pantalones y os voy a dar veinte azotes, es que es de cárcel. Es literal de cárcel. Sería parda, sería parda. Y dice, pero si no lo hago, les estoy dando un mal ejemplo de que ellos pueden no cumplir su palabra y yo no voy a cumplir la mía y aquí no pasa nada. Totalmente. Y entonces el tío directamente les dijo, mirad, si os doy los veinte azotes y lo decís, yo pude ir a la cárcel. Pero ahora, bajado los pantalones, que vienen veinte azotes y se los dio a los chavales de quince años. Dijo, si hay que ir a la cárcel, yo voy a la cárcel. Dice, obviamente, lo que menos me apetece ahora mismo es daros veinte azotes y menos a pantalón bajado. Pero es lo que hemos acordado y si queréis, mañana me denunciáis y yo voy a la cárcel. Pero vosotros lleváis la, la, ¿cómo se dice? La enseñanza a casa de que la palabra se cumple. Un ejemplo. Tú imagínate que uno quisiera conocer algo sobre Napoleón, ¿no? Y entonces, de repente aparece una carta de Napoleón y dices, qué bonito, la voy a poner en un marco y bendeciré con ella, pero no la voy a leer. Pues eso es lo que hacemos muchas veces con las reliquias. O sea, es decir, las reliquias tienen una faceta religiosa de veneración, pero luego son documentos históricos que nos dan información sobre el personaje. Y, bueno, pues especialmente algunas. Yo digo, el Sábana Santa, el Sudario Viedo, el Santo Cáliz, que está en la Catedral de Valencia y que nos da muchísima información sobre cómo fue la última cena, cómo ha sido la historia de la reliquia. No sé por qué has distinguido Francia y Marruecos cuando se va a ser el mismo, pero bueno. Pero, claro, ahí yo el matiz que metería es quizá lo que hay que pelear más es convenios con los países de origen para que si alguien delinque aquí no solo vuelva a su país, sino que vaya a la cárcel en su país. Es decir, que un tipo sepa que cuando delinque en España la pena de cárcel va a ser la de su lugar a cuo, ¿sabes? Del que viene. No a cuem, no en España, sino de donde tú vienes. Entonces, si eres senegales y la lías en España, no se te va a aplicar nuestro sistema penitenciario, no te vas a sacar el graduado, no vas a comer fantástico, no, no, no. Vas a ir a una cárcel en Senegal. Pero, claro, eso pasa por un convenio con Senegal que reconozca una condena española o una sentencia española y la aplique en su territorio. Yo no sé hasta qué punto esto es demasiado idealista. Y se mantiene eso en una política autárquica, una política autárquica desarrollada por las viejas élites heredadas de los años 20 y 30 de época del patrimonio de Ajo Ibera, del catolicismo corporativo, alburua, por ejemplo, ministro, pero ya cuando la autarquía no da más de sí, hay que sustituir a esas élites por otras nuevas que son los tecnócratas famosos del Opus Dei. Y estos son los que acaban llegando hasta la muerte de Franco. Cuando nosotros en un cesto, y este es lo de la manzana podrida, llámalo X, pero cuando tú veas que una manzana te va a estropear el frutero, a esa manzana haces dos cosas. La primera, le cortas un tajo para salvarla. La envuelves y si puedes te la comes enseguida y si ves que se te va a pasar, la tiras. Pues a una persona, si es necesario, le das un toque, le pones un coach, alguien que la acompañe, lo que quieras. Rectifica, se endereza, supera una situación personal y se reincorpora a la normalidad de un rendimiento de trabajo normal. Fenómeno. No. Fuera. porque el que lidera, lidera en lo bueno y en lo malo. Y lidera para hacer bien el bien. Bueno, pues yo solicité y con el ganar Retzinger podemos hablar y me dijeron sí. Entonces, también nos enteramos que históricamente el tema de las reliquias la había llevado la congregación valentina de la fe y entonces pues lo que hicimos fue pues nada, o sea, presentarnos en Roma, yo iba a hacer un viaje porque era por el Puente de la Inmaculada y entonces pues fuimos varios a hablar con el con el carnal Ratzinger y nos recibió muy amablemente. En aquel momento la gente creía, o sea, yo, ves lo que decían los medios de comunicación sobre el futuro Benedicto XVI y lo que yo constaté en la realidad y era increíble, o sea, era un hombre muy humilde, o sea, yo me quedé pasmado porque yo le estaba hablando una cosa que él no sabía nada en absoluto y podía decir, pues paso de lo que diga este señor, ¿no? En las fotografías que estuvo haciendo uno se ve cómo va acercándose cada vez más, es decir, tirar el cuerpo hacia adelante según la lectura, esto es muy divertido. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal te indica interés, ¿no? Entonces, yo le fui explicando algunas cosas y entonces, pues yo iba viendo que tenía interés en el asunto y yo pensaba, fíjate, este hombre que pensará, pues a mí qué va a decir este tío que viene de aquí de España y me cuenta una historia y tal y efectivamente y luego pues... O sea, yo no quiero sombras. La sombra me sigue a todas partes y no protesta. Yo no quiero una persona que sea una sombra conmigo. Yo quiero una persona que me haga ver qué estoy haciendo. No que me lo tire a la cabeza y me lo critique. Que me lo explique y me lo ponga por delante. Que me lo entregue. Oye, veo esto de ti. Por aquí vas, fenómeno. Esto le ha encantado a la gente. Esto otro va a levantar ampollas, ya verás. O sea, yo quiero tener gente que me da perspectiva y feedback. ¿De acuerdo? A partir de ahí, oye, a partir de ahí, buscar la fórmula de que esa persona, uno, esté en el equipo y dos, se encuentre sanamente partícipe de todo lo que sucede. Y eso es importantísimo. O sea, los otros se dan y creo que está más o menos claro que es en plan de oye, eso no está bien, ahora que a veces es entendible pero que no está bien. Y vamos a centrarnos en la parte pragmática que es el uso y la legalización de la tortura para evitar delitos. El primer punto de eso es dejar de llamarlo tortura y llamarlo técnicas avanzadas de interrogatorio. Yo creo que hay dos factores que lo explican. Por un lado, pues la obsesión de la izquierda por vengarse del que, a fin de cuentas, les mantuvo 40 años apartados de las arcas públicas, esas que han saqueado tanto en Andalucía. Y eso no se lo perdonan a Franco. Y eso el PSOE, vamos a decir, el sector más extremista, el PC, Podemos, por la vez la obsesión de vengarse del único que, junto con los finlandeses, venció al ejército rojo en campo de batalla. Y demás. Pero también hay otro factor que es que la izquierda necesita, la izquierda, el progresismo, que todo está cada vez más diluido, más ahogado, necesita nuevas causas. Claro, el desarrollo económico, cuando estás apoyando la COP27, estás apoyando la descarbonización, pues no puedes apoyarlo. No puedes hacer lo tuyo. Claro, la izquierda, pues está en despoblar el planeta, igual que los sodos, los gates, el aborto, la eutanasia, la bicicleta para irte de Madrid a Gandía, pues te vas a tener que ir en bicicleta o en tren nocturno. Pero, claro, y luego encima estamos con el género, la victimación, la cultura de la cancelación. Claro, Franco es el supervillano, al menos en España, en otros sitios es Hitler. Entonces, la magnanimidad ¿qué es? A mí me encanta la etimología y la magnanimidad tiene dos partes, magna, que es grande, y ánima, que es alma. Las personas magnánimas son personas de alma grande y una persona es de alma grande solamente desde la humildad. Entonces, claro, cuando una persona es humilde, es humilde porque ha reconocido sus miserias, sabe sus defectos, conoce sus debilidades, ha lidiado con sus puntas de soberbia y es capaz de ser una persona medianamente equilibrada. Entonces, cuando una persona ha dimensionado su alma como para aceptarse a sí misma, ve que los demás tienen miserias, tienen complejos, tienen faltas, tienen, bueno, pues tropiezos y entonces comprende desde su alma cómo son los demás. Entonces, ahí tenemos la grandeza de alma para coger al otro y eso solo lo haces desde la humildad. Estoy con Javi, tío. De hecho, yo pondría la mano en el fuego ahora mismo que todos estos estados que hemos dicho antes que no tienen pena de muerte, que no tienen, defienden los derechos humanos, todos tienen su pacificador entre líneas, o sea, entre que sirva al Estado en los momentos, dentro de las cloacas del Estado y que le llaman para que haga el trabajo sucio a espaldas de lo que es la sociedad y de los derechos que defiende la sociedad. Estoy casi, vamos, o sea, pongo la mano en el fuego. Absolutamente. Es más, es que te voy a decir una cosa, por la cantidad de corrupción que hemos visto en políticos que por mantener su poder han hecho cosas jodiendo a la sociedad, ¿no están dispuestos a joder a un terrorista que está dispuesto a poner una bomba? Venga ya, hombre, vamos. Quiere aportar formación en temas de liderazgo a miembros de la Guardia Real. O sea, es que yo, ¿qué hice creer en ellos? ¿Qué les pedí que me enseñaran? ¿Por qué? Porque eran mejores que yo. Pero porque, a ver, cuidado, yo les veía mejores que yo porque luego a medida que íbamos trabajando pues fui descubriendo lo que pensaban de mí y uff, no sabía cómo digerir eso. Oye, Borja, gracias porque nos has llamado, has magnífico trabajar un peto juntos, cómo nos estamos pasando, qué oportunidad más buena. Buah, o sea, para mí fue la bomba y yo quise contar con los mejores y les dije, no tengo vuestro nivel, no puedo llegar a lo que dais, pero quiero contar con vosotros. Y todos al revés, me devolvieron lo que les decía, pero con creces. y le dices. Y le dices. Y le dices. Gracias.